Hola, soy Lesbiana. Porque hay una foto de Capri ahí todas. Casco. Oigan, no, déjenme decirles algo. Yo una vez, cuando inicié mi soltería, yo compré una... Porque dije, ay, voy a iniciar la vida de la putería. Compré un paquete de... Cuatro cajas de c... Ahí sigue las c... ¡Molly me regaló como... ¡Le regaló una caja! Como... Y ahí siguen. Las cajas de c... Que compró Molly hace dos años que se vino a vivir aquí. Ahí siguen, incluyendo las que me regaló a mí. De hecho, cuando apenas nos pusimos a vivir juntas, yo le compré a Molly una caja de con... De sabores. Y esas... Yo confío cuando me dice, no, no he estado con nadie más. ¿Condones para siete mecinas? Pues no, pero... ¿Compiaría? Dice esta patita de perro, porque son más chiquitos. Doce segundos después. Oigan, existirán condones para perros. ¿Verdad? Verganes, mí. Verga, van a hacer condones para perros y los esterilizan y ya. Por si no te alcanza para esterilizar. ¿Te imaginas? ¿A quién le pone el condón al perro? El dueño, ¿no? Güey, pero si los pitos de los perros son bien raros. ¿Cómo? O sea... Se lo va a sacar, güey. Y aparte, imagina de que haya de sabores. Entonces... Lo que sí hay, Nesumi, no sé si sabías. Es el dueño para las perras. Ese sí existe. ¿Qué prefieres? ¿Liarte con un travesti o ponerle un condón a un perro? Creo que hablan inglés. Les va a poner... Hey, Readi, por favor. Peace. Lmao. ¿Readi? O. Lmao. ¡Ay! ¡Ay, sí funciona! Ey, ey, atención. Recuerden que no tenemos buba, entonces tenemos que aprovechar nuestro entorno de arriba y hacer lo que hacíamos. Una cubría a un lado y otra a otro y otra en medio. Ay, Pati, tú cubre esta entrada y yo cubro la otra porque aparecimos las dos puntas. Vale, yo aquí voy a envenenar todo esto. Oye, la abuelita tiene buen culo, ¿eh? ¿Cómo que la abuelita? Voy a abrir tercer ojo. Ay, verga, te rompí una trampa. Perdón. Ya están subiendo, están rompiendo. Ya están subiendo las escaleras, ¿eh? Prepárense porque ya nos vienen. ¡Ay, qué pedo! Se están pediendo. Mira, mira, mira. Ya cayó en un alambre. Mira, ya vieron, lo puse bien. Se lo está quitando. Se lo está quitando. Se lo está quitando. Así que ya saben dónde hay uno, ¿eh? Sí, 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 ya saben dónde hay uno. Lo vemos de amarillo. ¡Caíste en mi alambre, estúpido! ¿Por qué dices ahí amiga como si fuera pobre? ¡Ah, no, qué tal! ¡Atore! ¡Ale, dale! ¡Me está pegando el asumir! ¡Ay, hijo de perra! ¡Yo lo espero aquí! ¡Ay, pobrecito! ¡Solo escuchar que hay fanes, pendejo! ¡Le fue como en feria! ¿Dónde está? ¿Acá dónde? ¡Ale, este hijo de su puta madre! ¿Qué se lo hicieron por acá? ¿Dónde está acá? ¡Eso! ¡Buena! ¡Puta abuelo! ¡Está incapacitado! ¡No mames! ¡Me abrieron! ¡Me abrieron esta puerta! ¡Sí, rápido! ¡Voy a abrir terceros! ¡Ojo! ¡Uno está en el pasto! ¡Aquí cerca de donde yo estoy! ¡Es la Connie! ¡La Connie! ¡Yo la encuentro y ya la vi! ¡Oh, fuck! Déjame primero le doy chilito al abuelo. Ya estoy full de sangrita. Voy a darle al abuelo. Cuidar este... La salida de ella tuya, amiga. Porque es la que sale fácil Connie. ¿La mía o la de Nesumi? ¡Mírala, mírala! ¡Ya está! ¡Ya están abriendo tu salida, amiga! ¡La de Nesumi! ¡Hola, mía! ¡No, la tuya, la tuya, la tuya! ¡La tuya, la tuya, amiga! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Salida del sótano abierta. Voy a cerrar, voy a apagar la salida. Yo voy a apagar la salida. ¡Ya, mira! ¡La abrió, la abrió! La de acá ya la abrieron, pero ya quitaron la luz, creo. ¿O no la han quitado? No, no, no la han quitado, amiga. ¡Acompáñenme en mi salida! ¡Aquí estoy yo! Verga, verga, estoy esperando para apagarla. Yo la voy a apagar, yo la voy a apagar. ¡Ey! ¡Alguien pisó una trampa! ¡Pisó una trampa! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado una trampa de Molly! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Me regreso, me regreso! ¡Puta madre, apágate, mierda! Mira, si salieron por acá, que virga. ¡Ya la apagé, ya la apagé, ya la apagé! ¡Que la con iba a salir por tu salida, Dios! Hija de tu puta madre, pinche personaje, mierda. ¿Y esta puta? Ya se fueron. ¡No, pero aquí hay una! ¡Aquí había una! ¡Desapareció la puta! ¿Por qué se desconectó? ¿Ya acabó? Nos buguió. Ah, sí, ya acabó. Amigas, la salida es donde salieron. Cuídenla, por favor. Ok, es la misma. ¡Hala! Pero, ¿por qué él...? ¡Venga, ya viste dónde están todos! Sí, porque se soltaron rápido y hicieron ruido. Estoy harta. Estos se quedan de creer perros, los pendejos. Hay que ganarles por imbéciles. Amigas, ya abrieron una puerta. ¡Hijos de su perra madre! ¡What the fuck! Yo ya estoy yendo en camino al lado. ¡Ya abrieron la que está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está la pendeja esta! ¡Ay, mi amor! Tú ya sabes que hay un alambre, pero los demás no. Ya salió la que yo uso. ¡Hija de su puta madre! ¡Abrrieron bien rápido a la verga! ¡Para! A mí me va de cerca. Aquí hay uno, aquí hay uno. No sabía que podían romper mis alambres. Estoy con Mike. ¡Aquí está, mira! ¡Voy, voy, voy! ¡Te ayudo! ¡Oh, me dio un golpe! ¡Dale, su... ¡Eso! ¡Zorra! Parte de su madre, Pati. ¡Ay, me quedé sin esta mina! ¡Ay, eso molí eso! ¡Dale! ¡Es bien vergüenza! Oigan, tengan cuidado con la otra salida. ¡Aquí está la zorra, mira! ¡Zorra, ven acá! Yo voy a darle de comer a don pendejo. ¡Voy a llegar a la chica y cosa se va a tirar! ¡A chingar a tu madre! Abajo hay uno, ¿eh? ¿Todavía? Voy por el abuelo a darle cum... Si están cubriendo bien sus salidas, ¿abro tercer ojo? Amiga, yo dejé mi salida para darle cum... ¡Aquí están atrás! ¡Bully, atrás de ti, atrás de ti! ¡Sí, hay uno atrás de mí! ¡Pero estoy en tercer ojo! ¡Ah, están en la casita, vale! ¡Amiga, me tiró! ¡Me estuneó! ¡Corre! ¡No, le tiraron a la abuela! ¡Hija de tu puta madre! Yo la encierro por acá. ¡Amiga, me estunearon! ¡No puede ser! ¡Ah, ya también hay trampa dentro, mi amor! ¡Pasa por allá! ¡Acá está la perra de Connie! ¡Mira, mira, yo voy a salir por acá! ¡Yo voy a salir por acá y los voy a interceptar! ¡Ven para acá, hijo de puta! ¡Ay, yo te amo a ti, George! ¡George, George, George, ya de la selva! ¡Están abajo dos, están abajo dos! ¡Ahí está! ¡Amiga, esta puta vieja está bien mal! ¡Condi, me está pegando! ¡Abajo estoy con dos, abajo estoy con dos! ¡Veniendo tu cabello, gracias! ¡Porque todos me verguean, Dios! ¡Te me vas a ir, perro! ¡Ah, chingar a tu madre! ¡Le lancé polvos! ¡Amiga, le lancé polvos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ay, Connie, te crees un culo, mi amor! ¡Desu, cómo vas con tu salida! ¡Aquí hay dos abajo! ¡Es que estoy con dos abajo! ¡Ah, pues yo abajo también, perro! ¡Porque mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Cúbran mi salida, estoy con dos! ¡Voy abajo, mira! ¡Desu! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme, cúbranme! ¡Yo estoy con dos abajo! ¡Chingar a tu madre! ¡De hecho hay tres abajo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, Capri! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Ahí voy! Si todos tienen cuchillos aquí... ¡Este vato tiene cuchillos en todos lados! ¡Dios! ¡Hija de tu puta madre! ¡Se están burlando de mí! ¿Qué pasó? ¡Vaya a subir! ¡Vaya a subir! ¡Ay, no! ¡Tiene esa pinche salida! ¡No, tres pesos! ¡Ey, alguien abrió una puerta! ¡Fuiste tú, Molly! ¡Tan rojo! ¡Tienen desactivar la luz, pero no lo voy a permitir! ¡Ey, vayan a mi salida! Creo que Molly está allá Estoy acá, pero no encuentro lo de luz ¿Dónde está? No, creo que ya lo apagaron ¡Hala, verga! ¿Qué fue eso? ¡Sotamadre! Está del sótano ¿La salida del sótano? Sí ¿Sigue prendida? ¡Voy por ella, voy por ella, voy por ella! ¡Voy por ella, voy por ella! Dime que no trae cuchillo ¡Hijas de su puta madre! ¡Se están burlando de mí! No, es que Connie es una mierda de personaje De verdad, eh Abre muy rápido esta pinche Ay, amiga Esta salida nunca la tenemos que dejar de ver Porque la Connie hace lo mismo La Connie hace lo mismo Amiga, pero abrieron la del sótano, me dijeron Yo estoy esperando aquí que cargue para cerrarla ¡La verga media hora! Ah, ok Ya, ya la apagué, ya la apagué, ya la apagué Ya la apagué ¡Hija de tu puta madre! ¡Perra maldita huerta de hambre! ¡En tu salida, que no la cubres! Amiga, pero yo les dije que iba a darle cuma al abuelo Y que me iba a ir Estábamos con tres abajo Nomás hay uno arriba ¡No, amiga! ¡Eran dos! ¡Se fue Connie y la vieja está! ¡Ya la vi, ya la vi! Ya las vi, ahí están Ya se fueron, ¿verdad? ¿Por dónde ya se fueron? Amiga, por la salida Desde que siempre les digo Que Connie se va rápido por acá ¡Hombre, te peso! ¡Mira, ahí está! ¡Es que siempre Connie abre esa salida! ¡Está bien rota en este mapa! ¡Ay, Molly, lo activaste y me electrocuché! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué quieres que haga? La tengo que prender, amiga Dime que la vas a activar, vieja sola Atacó al abuelo ¡Ojo, vale! Para ver si hay... ¡Ah, aquí está! A ver si puedo identificar en dónde hay uno Aquí está, aquí está con el abuelo ¿A dónde se fue? ¡Ay! ¡Ay, ya vi! Uno está en la casa Y está de hecho ¡Pero si les estoy diciendo dónde está! ¡Dios! ¡No me tengo todo! ¿Estaba muteado o qué? Les estoy diciendo ¡Está acá! Amiga, no, estabas muteado ¡Está acá! Ya se desvaneció ¡Horro! ¿Se murió? Pues no, pinche vieja ¡Oigan, ya ven! ¡Se prendió Capri! ¿Por quién desvaneció? ¡Se pasa! ¡Se desvaneció! ¡Ay, pobrecita! ¿Dónde está? ¡Ven para acá! ¡Cállate, gallina pendeja! Te doy cum Te doy cum, abuelo ¡Cállate, gallina! Nezumi, necesito trampa En lo de la luz O donde tú sepas Dónde se tienen que poner trampas ¿Vale? Lo tenemos ya Este es nuestro mapa Que hemos estudiado muchísimo A mí nunca se me van Soy la mejor trampera Del corriente Abro tercer ojo, eh Abrelo Uno ya está en las escaleras Aquí donde estás, Dezumi En estas escaleras Vale, vale, vale Aquí hay uno conmigo, mira ¡Ey! ¡Entró, entró! ¡Ayúdenme! En mi salida Le abrí sin querer Soy pendeja ¿De dónde, amiga? Conmigo en mi salida Y agarró una curación Pero que está envenenada El que me dijo Molly No lo veo ¡Vengan a mi salida! Voy hacia donde está Tú sigue cubriendo tu salida, amiga Yo voy con Paty Amiga, ¿pero por qué les abriste? Amiga, porque estaba ahí el güey Y le iba a pegar yo Pero pues, eh, amiga Está lupeándome aquí Voy, 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 voy Sí, sí, sí Ya estoy llegando Ya estoy llegando Es que puse un alambrado ¡Allá voy! ¡Guau! Acuérdate que soy un poquito lenta Porque soy mayor de edad ¡Sorra, zorra, zorra! Y ahorita se va a poner la curación Y se va a envenenar Porque agarró una envenenada Amiga, ¿en qué parte? ¿Aquí o hasta el fondo? Abajo, abajo, abajo Esto, o sea, lo estoy persiguiendo por aquí Por todo esto ¡Ya llegué! ¡Aquí estoy, aquí estoy! Oye, pero no lo veo Amiga, se pasó por aquí Te lo juro Está escondido por aquí Amiga, no hay nadie Amiga, estaba por aquí Se me perdió ¡Aquí está, mira! Se fue para la salida de acá La va a querer abrir Mira Aquí Por Jaimico y por... Ok, yo paso por acá Ajá, va a estar en esta salida Se va a querer abrir aquí No veo a nadie, Squicken Mira, le voy a dejar aquí veneno ¡Ay, soy sol! Acá hay dos, eh, conmigo Ok ¡Ah! ¡Oh, me clavaron un cuchillo en la nuca! Pues el güey se fue, eh Le voy a dejar... ¡Ay, ya no tengo para hacer venene! Ay, ¿te crees mucho, Ana Gabriela? Ven para acá Estoy con Ana Gabriela Voy para allá Sí, sí, sí ¡Aquí está, acá, 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 acá! Mira, aquí, 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 aquí Ah, no, ese eres tú Amiga, es que se... ¡No se habrá ido para acá abajo! ¡Es que es de color oscuro! ¿Qué fucking fax está? Si lo ves, me dices, eh ¡Ya lo vi, está acá arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está la que yo uso! ¡Ah! ¡Ah! Voy A la verga, están hasta allá ¡Ah! ¡Puta! ¡Madre de Dios! Y un bajo suelo Amiga, ya cubro la puerta y tú persiguelas Porque seguro va a ser una... ¡Ay, quieres abrir! ¡Abrir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Estoy cubriendo, estoy cubriendo ¡Estás de peso! Mira Amiga, voy a cerrar la puerta para hacer escándalo y los voy a interceptar de este lado Tú cubre, tú cubre Aquí tengo al güey que es acá, pero Amiga, hay que darle sangre al abuelo Muchas gracias, manas ¡Acá está Sony también! ¡Hijo de puta! Cerca, ¿dónde está? ¡Esta vieja quiere abrir rápido! ¡No, puta Connie! ¡Están todos acá! ¡Hija de tu puta madre! ¡Perra maldita! ¿Por qué no puedo interactuar con el abuelo? ¡Ah, ya! ¿Está abierto? ¡No, no la pudo abierto! 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 ¡Cuidado, son! ¡Ah! ¡Puta! ¿Dónde estás? ¡Estaba en plena visión! ¡Maldita! ¡No te voy a perseguir! ¡Ese es Connie! ¡Es Connie! ¡Mira! ¡Ya ve a Connie! ¡Ya ve a Connie! ¡Voy por allá! ¡Sí, sí, es Connie! ¡Y la otra! ¡Me estoy cubriendo las dos salidas! ¡Sony también! ¡No, pero no lo estoy buscando! ¡Ya te abrieron! ¡Va a subir, creo! ¡Salía del sótano abierta, puta! ¡Mira! ¡Ahí está la pinche vieja puta! ¡Ey! ¡Está entrando uno al granero de allá! ¡Al granote! ¡Es el que usa! ¡Es el nuevo! ¡Voy a darle al abuelo! ¡Voy a darle al abuelo! ¡Para allá! ¡Miren! ¡Ya los vi! Yo apago el fusible, yo apago el fusible No me vio él, güey ¡Sangrita abuelo! ¡Sangrita abuelo! ¡Va a bajar! ¡Yo no estoy dejando que salga nadie, eh! ¡Sí! ¿Abro tercer ojo? ¡Aquí está conmigo la madre de Dios! ¿Pero por qué no le doy? ¡Si le pegué! ¡Ah, ya sé dónde está! ¡Ah! Fusible ¿Por dónde salieron? ¡Salieron por la puta salida esta! ¡Dios! ¡Por la del fusible! ¡Sony! ¡Ay, ya se fueron por acá, güey! ¡La verga! ¡Pero estaban aquí! ¡Este es nuestro mapa que hemos estudiado muchísimo! ¡No voy a dejar que se vayan todos los que están aquí! ¡Todos estaban aquí, Molly! ¡Amiga, estaban acá también! ¡Mira acá! ¡Se fueron por la del sótano! ¡Amiga, acá está Connie! ¡Llevan para allá! ¡Puta madre! ¿En dónde viene? ¿En dónde viene? ¡Yo estoy corriendo por del lado del granero! ¡El granero! ¿Dónde está? ¡Dios! Voy a matar a Connie. Mira, si mato a Connie para mí ya es ganancia porque le tengo mucho coraje. Está aquí, está aquí, está aquí conmigo. ¡Ya la vi, ya la vi! Ok, yo te cuido acá. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, amiga! Y sube con la abuela y trampa. ¡Está subiendo así! ¡Ya valió verga, ya valió verga! ¡Ah, no la pisó! ¡Ah, no la pisó! ¡No la pasó, güey! ¡Ya la maté a la puta! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Oye, la sube! ¡Qué pedo con tu trampa de tres pesos, güey! ¡La pasó como si nada! ¡La puse un poquito chueca! ¡La pusiste bien chueca! ¡Esperate, ya la pongo bien! ¡Y ya la puse bien! ¡Y gato otra vez, literal, gana vos como! ¡Y ya la puse! ¡Ay, creyme!